¡Muy buenas noches, Tucumán! Excelente, muy buenas noches. ¿Vivís con tu hermana? Con mi hermanita, más chica, sí. Pero vos también sos chica, tenés 22 años. 22, sí. Lo que pasa es que quiero dedicar hoy esta canción a una gran compañera que me acompañó siempre y me enseñó los primeros pasos, que es mi vieja, que hace un año que no está. Y bueno, hoy la vamos a sentir acá y como siempre en mi corazón. ¿Cantaba tu mamá? ¿Cantaba? ¿Cómo? ¿Tu mamá cantaba también? No está allá mi mamá. ¿Cantaba? ¿Cómo? ¿Cantaba? No, mi vieja no cantaba, pero me dejó todas sus enseñanzas en las manos y con eso sigo adelante. Hago el instrumento. Tiene que ser. Va a cantar para su madre y va a cantar para todo el país. Esta tucumana de 22 años profesora de guitarra que ganas de no verte nunca más. De la mismísima Valeria Lynch canta Jessica Benavides canta el país música que ganas de no verte nunca más aunque me muera que ganas de no verte Hacerme de coraje y escapar por esa puerta que ganas de no verte nunca más y ser valiente decirte que con él estoy mejor que él me comprende. A él le sobra tiempo como a mí a él le arde la sangre como a mí con él me siento nueva tan dispuesta tan entera la mujer de carne y huesos para amar que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte nunca más que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte nunca más alegría la mujer que contigo estoy desierta que no tengo más paciencia que inventar que ganas de no verte nunca más que ganas de no verte de no verte se ponen a 100 puntos aplauden a Jessica de Dios para mi hermana y que la amo ay tu hermana como cantaba la canción tu hermana llorando todo el tema que lindo como se ve para una amiga y para todos mis sobrinos mis hermanas más chicas que están en casa y a toda mi gente gracias sos como la mamá de ella con 17 años te tuviste que poner en un lugar mi vieja me enseñó a madurar desde muy chiquita y gracias a Dios hoy sigo creciendo de a poco y haciendo lo que más me gusta que es la música y defendiéndola como tiene que ser yo soy cordobesa pero quiero decir a los tucumanos que si yo tengo que representarlo va a ser un honor para mí lo voy a hacer con la camiseta como tiene que ser jessica pasa directamente a la final en la noche para el infarto musical el arcohélico está acá arriba hasta siempre jessica benavides